Momentos en que salía de un establecimiento de comida rápida fue atacado por arma de juego José Daniel Arrieta López, de tan solo 21 años de edad. Este nuevo ataque sicarial se registró la madrugada de este domingo en la calle 50 al barrio Villareles, primera etapa. Según información preliminar por parte de las autoridades, Daniel Arrieta ingresó al establecimiento de comida rápida y pidió una picada para comer. Una vez salió del lugar, al parecer estaba discutiendo con otra persona y es abordado por dos sujetos que se movilizaba una motocicleta y que le disparan en reiteradas ocasiones, quedando sin vida en el lugar de los hechos. Este joven, al parecer y según reporte de la policía, presenta anotaciones desde el 2019 por los delitos de hurto, fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, receptación y fabricación y tráfico y porte de estupefacientes. Se está a la espera de lo que puedan decir las autoridades de este hecho violento que aumenta a 54 las muertes violentas en lo que va corrido el 2023. Gracias por ver el video.